Esta es Paula. A veces no se termina todo lo que hay en el plato y no cree que eso sea un problema. Bien, es hora de enseñarle los cálculos. Paula desperdicia 160 gramos de alimentos en cada comida, medio kilo al día, 179 por año, que equivale a un gasto anual de 250 euros a la basura. Paula y su familia malgastan 2 kilos al día, 716 anuales a la basura. ¿Sabrá Paula que el hogar es precisamente con un 42% donde se desperdician más alimentos, más incluso que en empresas de producción, distribución y restaurantes? En un año en España se tiran 7,7 millones de toneladas de alimentos y en Europa, 89. Y aún así, en el mundo hay 925 millones de personas que sufren desnutrición. Digámosle a Paula que sí tiene un problema, pero que no es solo suyo, sino de todos. Durante el minuto que dura este vídeo, 6 niños han muerto por falta de comida. Invirtamos un minuto de reflexión a la hora de comprar y consumir. Basta un minuto para un consumo responsable.